Jotere, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es 14 de noviembre del 2022, son las 6 y cuarto de la tarde, ¡epa! Hoy cumple Paulita, no se le vaya a olvidar hacerle la torta de princesas para que lo disfrute. Por cierto que esta semana todavía no hay resultados de la elección de los Estados Unidos, ¡ah! ¡Qué mamadera de gallo! Lo único que está claro es que se guisaron a los republicanos en el Senado. Todo queda a ver si el futbolista de Georgia, el señor Hesher Walker, logra bajarse para recogerle los votos en contra de un comunista redomado como Rafael Warnock, que es un cabeza de ñema, que se ufana a ser amigo de la rata de Fidel y demás cositas. Pero además que el tipo ha sido puesto preso por delitos contra menores, etcétera. Toda una joyita. Pero en Georgia, lo único que está claro es que allí la trampa venezolana volvió a funcionar. ¿Dónde? El señor Kent gana sobrado, pero en el Senado se guisan a Walker, que era el impulsado por el catire Trump. Y así por el estilo, cuando ves cómo termina el juego y, sobre todo, el ataque de la prensa disque de derecha junto con la izquierda para pretender sacar al catire de taquito del juego, y no terminan de entender que están pelando bolas y que el gran ganador, a pesar de tanta gente que jugó para atrás, fue el catire Trump. Fíjense esta película. Le voy a echar numeritos para que después no digan, ¡ay, pero a mí no me dijeron! Bueno, fíjense esta vaina. Para mí hay como cinco factores en la derrota de los republicanos en el Senado y el casi empate en el que van para el Congreso. Pero, primero, el Senado. ¿Qué es lo único que está claro al día de hoy? Que Trump ganó nueve candidaturas al Senado y perdió seis. Pero de los nueve que ganó, siete eran candidatos nuevos. No eran candidatos que repetían, como el Senador Rubio. No, no, no. Eran siete tipos, nueve y dos más, que ya eran lo que llaman los incumbents, los que están para repetición. Pero lo otro interesante es que los republicanos ganan más de seis millones de votos para el Congreso, y a pesar de eso todavía no están claros los resultados. Toda pinta que van a poder llegar a los 218 diputados. Pero eso es una cagada absoluta, porque ahí van a tener una mayoría, pero una mayoría que no sirve de pura mierda, excepto para controlar el presupuesto. Pero no van a poder impulsar ninguna legislación, y mucho menos van a poder plantear los juicios por destitución contra el viejito dormilón y el periquero de su hijo. Así que, además, ¿dónde se ve la cagada? Bueno, hay una vaina que tienen que tener clara, que es que la política es un juego de poder, y el juego de poder vale billete. Es inaudito que hasta ahora las cifras oficiales demuestran que los demócratas invirtieron en sus candidaturas 360 millones de dólares, mientras que los republicanos no llegaron sino a 195 millones de dólares. Pero peor aún es que dentro de ese proceso, otro de los factores de pérdida en el Senado y en el Congreso, es que uno de los PACs que recogía más plata para la campaña, que era el del senador de Kentucky, el señor Mitch McConnell, que es el actual jefe de la minoría republicana, parece que ese sujeto era más importante mantenerse en el liderazgo de la minoría republicana que ganar la mayoría del Senado. Pues este tipo le juzgó para atrás a los candidatos en Alaska que estaban corriendo, dos republicanos apostándole a una rata como la señora Moskoski, que fue la que votó en el impeachment en contra del Cateri. Pero además de eso, no invirtieron suficiente para la senaduría de Arizona y tampoco para la senaduría de Pensilvania, donde gana un tartajo como Federman contra el doctor Oz. Y ahí es donde viene al siguiente punto. Entonces, los republicanos no se metieron la mano al drill, los electoros republicanos no se metieron la mano al drill, y más que la censura que aplican los medios y las redes sociales que las manejan tipos procomunistas, lo que sí estuvo claro es que todas esas grandes empresas sí le metieron billetes al Partido Demócrata. Así que ahí está el otro pelón. Y, por supuesto, lo otro que es interesante es que desde la elección de hace dos años, cuando el voto por correo se transformó en la nueva normalidad, es inaudito que los demócratas hayan mandado millones de boletas y hayan recolectado millones de boletas llenas o vacías y que las llenaron a favor de sus candidatos y las depositaron, mientras que los republicanos se conformaron con llegar al día de la elección para ir a votar. ¡Graso error! Sobre todo que en los Estados Unidos está previsto que desde tres semanas antes del día de la elección, los fines de semana, tú puedes ir a votar. Entonces la gente se confió de ir el día martes. ¡Coño, pero el día martes es un día de trabajo! Puede pasar cualquier vaina. Los niños amanecieron enfermos. Se les hizo tarde. Llegó la hora del cierre del centro electoral y no votaron y quedaron por fuera. Eso es otro error garrafal. Porque si se puede votar por correo, vote por correo. Y si se puede votar antes, tiene que votar antes. Pues ese es otro autogol, sobre todo cuando en estados que son controlados por los demócratas, entonces el voto de correo se cuenta hasta el día que San Juan agache el dedo. Y no como hacen en Florida, que es la razón por la que el gana de Santi, es que los votos del correo se cuentan hasta el día de la elección y de ahí para adelante, coma toche. Lo que no llegó no se contó y no se totaliza. Esa es la razón del triunfo en Florida, pero en los otros estados, fíjate que Pensilvania, Arizona y Michigan, Wisconsin, Nevada, hasta en Alaska, toda esa vaina se lo están guisando y es porque les voltearon el santo y además no tuvieron los cobres para recoger votos y para hacerle campaña a sus candidatos. Bueno, ahí está la muestra. Ah, pero la culpa es de Trump. No, lo único que está claro el día de hoy es que el único sujeto que puede enfrentar a estos bandidos es el catire. El señor de Santi es un extraordinario político, un líder con un tremendo perfil, pero ese carajo es el futuro del Partido Republicano para los próximos 20 años. Pero ese carajo no está preparado para enfrentar los enemigos de los republicanos y de los ciudadanos normales que son este poco de comunistas dirigidos por el pintado de Chicago y este viejito corrupto, sobre todo porque hay dos factores más que hay que sumarle al juego, que no están reflejados en el papel y no es otra cosa que la guerra de Ucrania. Casualmente, usted se acuerda que hace unos meses fue de visita un día el señor Chumer y la viejita borracha de San Francisco a Ucrania y una semana después entonces fue el viejito de Kentucky con los republicanos. Bueno, porque ahí es donde está el guiso de la mermelada de los famosos kickbacks. Le mandaron 60 billones de dólares en apoyo a Ucrania. De eso, ¿cuánta plata en efectivo mandaron? No se sabe. Lo único que está claro es que mucha de esa plata que fue a Ucrania, los ucranianos la invirtieron en criptomonedas, la mandaron para FTX y casualmente paró las patas hace tres días. Y el muchacho que dirigía a FTX por donde recogieron la plata y le pagaron a republicanos y a demócratas, lo que llaman el kickbacks o en otras palabras, me devuelves lo mío, bichito. Ese muchacho es hijo de una señora de la Universidad de Stanford que era la que había montado el gran super pack para apoyar al viejito dormilón hace tres años. Y la última fase del guiso es la trampa del software a la venezolana, porque vuelve a actuar Smartmatic, vuelve a actuar Dominion, vuelven a retrasar el resultado de las elecciones. Todo una gran cagada, pero la gente no se lo cree. Bueno, sigan creyendo que las vacas vuelan, que el huevo camina porque se para, y después cuando los empalen, entonces no digan, coño, que es que nos huyeron y no podíamos hacer nada. No, sí podían hacer. Pero en cambio, fíjense que aquí entonces vemos el gran problema que tenemos con el dólar. Ya el dólar supera los 9.20, todo pinta que va a llegar a 14, y hay tanto hablador de huevonadas que habla de que las razones por las cuales el dólar va a subir, coño, vale. Y lo que no terminan de entender es que todo el mundo está apostando de que le devuelvan 3 mil millones de dólares a estos bandidos. Y en ninguna parte hay ninguna autoridad electa venezolana, ni de Alacranes, ni los dos mil quince, que estén pidiendo un presupuesto de cómo se va a ejecutar. Entonces, en un país donde no hay ley de presupuesto, donde se ejecuta de acuerdo a una bodega según las tripas, y todavía creen que hay formalidad para que la moneda mantenga el valor, por favor, ese Bolívar tiene que seguirse devaluando hasta el infinito, porque con tanta piratería no se puede. Pero además, lo otro que resulta interesante es ver que tantas huevonadas que hablaron para la venta de las acciones de Cante B, pero métase en el portal de la Bolsa de Dolores de Caracas, ve el reporte de las acciones que tuvieron movimiento, y usted verá que Cante B no aparece en el papel. Es decir, toda una farsa para hacerse un lavado de dinero, para lavarse la cara, para echar un cuento, pero en el mundo de la verdad nadie quiere comprar ni vender ese cagajón de papel porque es fruto de un fraude, y bien huevón el que lo compre. Ahora, donde sí está interesante es aplaudir que los bravos guerreros ucranianos tomaron la ciudad de Herzog y que allá llegó el presidente Zelensky a pecho abierto en la plaza del pueblo a cantar el himno a izar el pabellón patrio de los ucranianos, a pesar de que los rusos están a tiro de misil. Pero el tipo fue allá a acompañar a sus connacionales, a pesar de que no tienen luz, agua, teléfono, porque las ratas del enano de San Petersburgo acabaron con toda esa mierda. Pero más pronto que tarde lo van a seguir empalando porque el resultado de los misiles HIMARS americanos con los cuales voltearon la guerra, con apenas siete plataformas de lanzamiento, pero una capacidad de movilidad brutal, porque desde que el MISIS sale hasta que estalla en el blanco final, pasan dos minutos y en ese momento la plataforma deja el pelero y los rusos no han podido destruir la primera en contraataque, es decir, pura mierda. Todo el que esté creyendo paja del armamento ruso es un huevón de solemnidad que le gusta ser un coprófago infeliz, porque ese enano rata la tiene perdida y lo tienen que seguir doblando. ¡Ah! Que lamentablemente la invasión de esta rata la tienen utilizando los demócratas para recibir kickbacks junto con algunos republicanos, eso es una tristeza para los americanos. Pero para los ucranianos y el resto del planeta libre es la realidad de sentar de culo a un asesino comunista como el malandro Vladimir y además para hacerle ver al nuevo emperador amarillo que se intenta meterse en Taiwán a pesar de las nefastas declaraciones del viejo dormilón, se van a joder, porque en el momento que intenten joderse en Taiwán van a entrar Japón, los americanos, los surcoreanos, los singapureses, los indios, porque dejar que los amarillos se cojan Taiwán es dejar que les cojan el culo a todo el planeta y eso no va a suceder. ¡Olvídese de esa verga! Así que aquí vemos la novela y todavía sigue habiendo tanto pajugo que cree que hay que ir a la elección, sobre todo con los jefes de la trampa manejando el sistema, que desgracia aquellos sujetos que pretenden conducirnos sin ningún tipo de propuesta que valga la pena transformar nuestro país porque lo que quieren es cambiar basura por estiércol. Bueno, mi prima se me cuida, le sopla la velita a la bebé y yo la dejo porque me voy por donde Emilio el Chaguarmero aquí en Barrio Obrero a zamparme un delicioso falafel con chaguarma y de paso ir a prenderle una vela en la capilla de la carrera 22 para ver si todo este poco errata que nos han destruido la vida tienen el mismo final de los finados a las cuales le prenden velas en esa capillita que es la capilla de los horcados. ¡Chao, chao!